La mujer de mi tierra La mujer de mi tierra Son un mundo hermoso Todas que me rompen a esta gran nación La mujer de mi tierra Conocer la presentación de la señorita ¡Golota! Muy buena noche, respetables bandas de curado ¿Cómo están mi gente colombiana esta noche? Yo soy latina sudamericana Yo soy Bogotá, Distrito Central Mi nombre es Sharon Guerra y tengo 22 años Y vengo representando esta noche a uno de los museos más importantes del mundo El Museo de Oro, que se encuentra en Bogotá, Distrito Central Muchas gracias, disfruten esta noche de belleza y talento ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!